Estamos con Seba González aquí en el Superdomo de La Rioja, en el entrenamiento de Riachuelo de cara a estos play-offs. ¿Cómo estás Seba? ¿Cómo viviste la recta final del club Riachuelo para clasificar a los play-offs? Bien, bien, contentos. Sabíamos que era difícil, que bueno, teníamos que ganar algunos partidos. Por suerte pudimos cumplir y bueno, nos queríamos dar el privilegio de estar en play-offs después de la temporada que tuvimos. Y no solamente para llegar, sino para competir. Creo que nos agarra en un buen momento y ahora enfocado en preparar el juego ya contra Olímpico. ¿Cómo es esa serie tan difícil contra Olímpico de la banda? Durísimo. Yo creo que Olímpico fue uno de los equipos que mejores jugó en momentos, sobre todo defensivamente, defendiendo muy bien el pick-and-roll y después en ataque un equipo que tiene variante. Tiene poste bajo, tiene jugadores de pick-and-roll, tiene jugadores de caída, tiros a pie firme. Me parece que están muy bien como equipo y lo pudieron sostener durante el año. Hay veces que estaban peleando hasta el último para entrar entre los cuatro primeros. Imagínate, estuvo bien en el lote de arriba todo el tiempo. Así que bueno, es un desafío grande, pero bueno, para eso creo que estamos preparados. Y bueno, tenemos que pensar pelota a pelota, como se hace en play-offs, cuarto a cuarto. Y bueno, empezar a trabajar los partidos a ver si podemos traer uno de la banda. Se logró ese primer objetivo desde tu llegada al club, de clasificar, ¿no? A los play-offs. Sí, primero era la urgencia de salir y después clasificar y por suerte pudimos lograr los dos. Y ahora, ¿cuál es el próximo? Y el próximo es competir, competir en los play-offs, mostrar que lo que... La recta final que hicimos los últimos dos meses, poder llevar los play-offs y tener ese hambre y esas ganas competitivas, ese compromiso que veo que hay, que seguro te lleva a desafíos más difíciles. Sabemos y respetamos mucho al rival, pero bueno, también confiamos en lo que podemos hacer nosotros y vamos a tratar de hacerlo bien y casi perfecto, lo que vamos a tener que hacer para ganar, pero esa es la idea. Muchas gracias, Seba, y bueno, suerte en lo que viene. No, gracias a ustedes, un gusto que estén acá.